Te traigo salsa y dulzura Cuando la gente oyeron el ritmo de mi montuno Mirando pasos dijeron como ad hoc no hay uno Te traigo salsa y dulzura para gozar Te traigo salsa y dulzura para gozar Yo quiero que todos sepan cuando le ofrezco mi mano Ay quiero que todos sepan cuando le ofrezco mi mano Oigan boricua y cubano Dios dice somos hermanos Te traigo salsa y dulzura para gozar Come, come, come Te traigo salsa y dulzura para gozar Te traigo salsa y dulzura para gozar Pómetelo, loco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!